Hola que tal amigos de Gallars, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Eduardo y hoy tengo para ustedes el unboxing del Samsung Galaxy Z Fold 3 5G, uno de los últimos plegables que ha presentado Samsung en el mercado peruano de hecho ya está a la venta, en pre-venta, tienen ahí precios muy interesantes pero yo lo voy a estar probando y les voy a mostrar qué es lo que viene en la caja, así que vamos con el vídeo Bien, entonces aquí estamos con el Samsung Galaxy Z Fold 3, como podemos ver la caja es bastante delgada ahí pueden ver ustedes, es una caja bastante sencilla, de hecho ya sabemos que no nos incluyen cosas como cargador pero básicamente acá como ven lo que tenemos es el celular, Samsung Galaxy Z Fold 3, smartphone flexible que la verdad estoy muy emocionado de poder probar, vamos a quitarle por acá estos stickers y acá ustedes pueden verlo pues en todo su esplendor, aquí está plegado, aquí pueden ver el grosor que tiene de la pantalla delantera, aquí lo abrimos y por supuesto vamos a prenderlo, vamos a ver dónde está el botón de encendido aquí está vamos a ver, espero que tenga batería y en realidad como les decía en la caja no tenemos mucho más solamente tenemos esto, nos viene la herramienta para extraer la bandeja de la SIM y el cable de carga y por supuesto bueno, aquí una guía de inicio rápido pero más que nada es eso lo que tenemos tenemos cable de carga pero no tenemos cargador entonces aquí ya tenemos al Samsung Galaxy Z Fold 3 y bueno, vamos a proceder a configurarlo rápidamente para que ustedes puedan ver qué es lo que tenemos aquí muy bien, entonces ya lo tengo acá por supuesto me han soltado todos los pasos de configuración para tener rápidamente pues un primer vistazo de hecho, como ustedes han visto, si acá les voy a dejar un video este no es mi primer contacto directamente con el Samsung Galaxy Z Fold 3 ya he tenido un primer contacto con este dispositivo y con el Z Flip 3 justamente gracias a Samsung que nos permitieron tener acceso a los celulares desde antes pero pues en esta ocasión los voy a estar probando más a fondo y bueno, vamos a ver precisamente qué es lo que nos trae vamos a ver aquí no, aquí ya vemos un primer cambio como tenemos acá para comenzar tenemos One UI 3.1.1 tenemos Android 11 el parche está al 1 de mayo de 2021 y vamos a ver con respecto al almacenamiento cuánto es lo que tenemos disponible respecto al total aquí está, por ejemplo, tenemos en este caso tengo la versión de 256 GB y está ocupado el 14% el 12% más o menos son 36 GB las que vienen, digamos así, ya con el celular es un software bastante pesado el sistema nada más pesa 33.5 GB y hay otras cuestiones que pesan más o menos 2.8 GB más a pesar de que no vienen con tantas aplicaciones como pueden ver, no hay muchas aplicaciones pero el sistema tiene ahí un peso importante aquí podemos ver las cámaras podemos cambiar acá hacia la cámara delantera aquí ven que está la cámara en este caso acá cambiamos hacia las cámaras de atrás podemos cerrarlo y vamos a ver aquí también podemos activar la cámara y la tenemos de esta forma podemos cambiar también a la delantera cuando cambiamos aquí estamos utilizando estas cámaras por supuesto pero también podemos utilizar la cámara delantera aquí por ejemplo para tomarnos un selfie o podemos cambiar hacia la cámara posterior por ejemplo aquí podemos hacer este cambio en este caso ahí ok, acá están activadas las cámaras detrás pero yo puedo activar aquí y ustedes pueden ver aquí como me puedo apreciar con la pantalla delantera y estoy utilizando estas cámaras como ven, ¿cierto? no estoy utilizando la cámara interior en este caso estas cámaras pues tienen más una mayor calidad entonces esto es una de las cuestiones muy interesantes voy a estar probando el Samsung Galaxy Z Fold 3 con todas las opciones que nos da pues aquí para poder utilizar la multitarea con todas las cuestiones que nos ofrece este gran terminal de Samsung y estén atentos que pronto va a venir una completa reseña de momento esto ha sido todo con este unboxing espero que les haya gustado el video si fue así no se olviden de ponerle pulgar arriba suscribanse al canal activen la campanita de notificaciones búsquenos en redes sociales como Gadgets también pueden encontrar como eduardo28 y conmigo será hasta la próxima